Hola, mi nombre es Elizabeth y hoy os he venido a hablar sobre una película porque sí he decidido que si veo una película que me guste mucho como la de la que os voy a hablar hoy, haré movie reviews porque a pesar de gustarme a leer, también me gustan muchísimo las series y las películas y quiero ir introduciendo esas dos cosas poco a poco en el canal. Bueno, la película en cuestión de la que os quiero hablar hoy es Before We Go, protagonizada por Chris Evans y Alice Eve. Algo curioso y sobre lo que no supe nada hasta que vi los créditos de la película es que esta película fue dirigida por Chris Evans, pero aún así la película no fue escrita por él, sino que fue escrita por, voy a leerlo porque son muchos nombres, Ronald Bass, Jen Smolka, Chris Shaffer y Paul Wigner, pero los que realmente tuvieron la idea de peso fueron Ronald y Jen ya que a ellos pues se les ocurrió la idea básicamente. La película en sí va de un chico y una chica que se conoce en una noche, él está tocando la trompeta, si no va por, si la trompeta, en la estación de Central Station de Nueva York, la situación tan grande que se ve en series como Gossip Girl y varias películas que suceden en Nueva York y ella justamente acaba de perder el tren por lo que él decide ayudarla en un acto de bondad y acaban pasando la noche juntos y no penséis mal. Entonces la película se desarrolla a lo largo de qué les pasa esa noche y podréis ir viendo todas las aventuras que este chico y esta chica viven juntos. Sé que la historia puede ser muy cliché, porque el chico conoce chico en una noche, se conocen, pasan tiempo juntos, pero no sé si es que fue por la forma en la, en cómo está dirigida o por el final de la película que, que, que podemos ver, que no es nada normal. Ah, se me hizo muy bonita de ver, se me hizo muy corta por decirlo de alguna manera también porque la hora y media que dura creo que es, se me pasó volando y también puede ser por la idea de que pasar la noche despierta, eh, descubriendo una ciudad se me hace muy, muy atractiva y ya llevaba tiempo queriendo escribir algo sobre eso, por lo que ver esta idea plasmada en la gran pantalla, aunque yo lo vi desde mi ordenador, ah, me gustó muchísimo. Hablando sobre el guión, ah, me gustó bastante el guión, no, no, leí comentarios diciendo que era muy cliché, bla, 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 pero a mí la película me gustó, me gustó cómo está dirigida, me gustó el guión y ese guión me hizo reír en los momentos justos innecesarios e incluso en el final se me escaparon un par de grangrimillas y eso que yo soy muy difícil de hacer llorar porque como ya he dicho antes, el final no es el que te esperarías de, uh, diciendo chico conoce chica, pasan tiempo juntos, se enamoran, bla, bla, bla y al tener un final que no es tan habitual en las películas de este tipo, creo que tiene un aire bastante fresco. El mensaje que creo que quiere decir esta película es más que nada que tenemos que aprender a avanzar y no seguir enganchados a lo que sería nuestro pasado y eso lo podremos ver con el personaje del chico y la chica ya que ambos se aferran a algo del pasado ya que para poder avanzar emocionalmente tienen que aprender a dejar ir ese pasado o aprender a convivir con ese pasado. Y no digo que esta película le vaya a gustar a todo el mundo porque para gustos los colores, yo tengo un gusto muy particular en cuanto a películas, no me gustan todo el tipo de películas y a mí particularmente esta película me hizo más bien que mal porque acabó de inspirar una idea que llevaba ya bastante tiempo cobrando vida dentro de mí y justo al acabar de ver esa película me puse a escribir inmediatamente esa idea. Bueno y esto es cierto por hoy, ha sido un vídeo bastante cortito pero no tengo mucho tiempo de más, estoy planeando otros vídeos que ya serán un poquito más largos o vídeos más amenos, aunque espero que este haya sido más ameno. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle manita arriba y si quieres saber cuando es un nuevo vídeo no tienes que hacer otra cosa que darle al botoncito rojo que está por aquí abajo que dice suscribirse y si has visto la película, has escuchado hablar de ella o simplemente te gusta Chris Evans puedes hacérmelo saber abajo en los comentarios y nos vemos, espero, que la semana que viene.